Música Alrededor de 100 migrantes, principalmente venezolanos, empezaron a formar una fila en el túnel peatonal del puente Córdoba Américas, donde se entregan a las autoridades norteamericanas en busca de asilo político. De acuerdo a testimonios de personas en tránsito, los oficiales de gobierno les dan el paso diariamente a 10 de ellos, principalmente quienes traen hijos consigo. Aunque consideran que es poca gente la que reciben, al menos les abren la esperanza de que pueden cruzar legalmente, a pesar de que no cuenten con una cita de la aplicación CBP-1. Están haciendo, como decís, el trámite con la misma cita que está del CBP-1. Están pasando familiares con sus niños y solteros, así como yo. Lo están dando a pasar, pero hay muchos que no captan la recomendación que le dan a la gente de allá. Quieren permanecer aquí, en vez de tener un orden, para uno poder captar las normas de ellos, que nos dicen. Y muchos no captan esas normas, pues. Y hay que seguir esperando. En las últimas horas la fila empezó a crecer y el túnel peatonal parece haber sido invadido. Sí, que se agilice, pues, porque hay muchos niños que, por lo menos, están llegando, la mayoría, en el tren. Vienen aguantando frío, hambre, sin nadie que los apoye. A veces es lamentable las cosas, pero hay que saberlas vivir para poderlas contar, pues. Como te digo. No es fácil, como te dije, no es fácil atravesar esta zona. Es una zona muy complicada.